Vamos viendo, 4-0 lo están pasando por encima Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro Thiago Jordi Alba Iniesta con la pelota Alba El cuero queda suelto tras la entrada Juega con Busquets 5 minutos más y llegamos al tiempo reglamentario Estamos viendo los últimos instantes del partido Vidal No ha podido salir Combina con Piqué Neymar con la pelota Seguire a la pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video